La fatiga en largos viajes de transporte es un problema común entre los profesionales del transporte. La falta de sueño adecuado, la falta de ejercicio y el estrés pueden afectar su capacidad para conducir de manera segura y eficiente. Es importante tomar medidas para evitar la fatiga y mantenerse alerta en todo momento. Una solución para evitar la fatiga en los largos viajes de transporte es tomar descansos regulares. Esto puede ser difícil para los conductores profesionales que tienen horarios ajustados, pero es importante que tomen descansos frecuentes para estirar las piernas, tomar un refrigerio y descansar la vista. Otra forma de evitar la fatiga en los largos viajes de transporte es mantenerse hidratado y bien alimentado. Los conductores profesionales deben llevar consigo agua y alimentos saludables, como frutas y verduras, para mantener su energía y evitar la fatiga. Además, la tecnología puede ser de gran ayuda para evitar la fatiga en los largos viajes de transporte. Plataformas como WebTrans ofrecen herramientas de seguimiento y monitoreo en tiempo real para que los conductores puedan planificar mejor sus viajes y evitar el agotamiento. WebTrans también ofrece una amplia gama de servicios de logística y transporte para profesionales del transporte, lo que les permite trabajar de manera más eficiente y segura. En resumen, la fatiga en los largos viajes de transporte es un problema grave que puede afectar la seguridad y la eficiencia de los conductores profesionales. Tomar descansos regulares, mantenerse hidratado y bien alimentado, y utilizar tecnología como la ofrecida por WebTrans puede ayudar a evitar la fatiga y mantener a los conductores alerta en todo momento. Si eres un profesional del transporte y estás buscando formas de evitar la fatiga en largos viajes, visita WebTrans y regístrate en su formulario para obtener más información sobre cómo pueden ayudarte a mejorar tu trabajo. Recuerda registrarte en la página de WebTrans mediante el enlace que encontrarás en la descripción. Pide tu demo gratuita y empieza a beneficiarte de todas las ventajas de nuestra plataforma.